Bien, la Asociación Dominicana de Transporte Turístico a Dothra Tur tiene hoy un cese de sus funciones, ya que el gobierno no le ha cumplido con los acuerdos que han hecho. Tienen hoy en el día de hoy un paro donde todos los autobuses están en la vía a la derecha parqueado cerca del aeropuerto de Punta Cana, en el semáforo de los manantiales, el cese de trabajo que hoy en el día de hoy los transportistas están manifestando un paro, ya que el gobierno ha quedado en un acuerdo con ellos y no le ha cumplido. Aquí vemos una gran cantidad de autobuses, como pueden observar, una gran cantidad de vehículos, choferes, que están sin trabajo ya que no pueden pagar los préstamos, no pueden pagar a los empleados. Pues ellos en el día de hoy han hecho este paro para que el gobierno mire hacia ellos y pues lo que le prometió se lo cumpla. Vemos una gran cantidad de autobuses, diferentes compañías del transporte turístico de esta zona de Punta Cana, en el día de hoy pues tienen sus autobuses parados a la derecha en la Autovía del Coral o mejor conocido como el Boulevard Turístico. En dirección hacia Bávaro, hacia el cruce de Cocoloco, desde los manantiales, ustedes pueden observar, vean este video, la gran cantidad de autobuses y vehículos de transporte del turismo aquí en la zona de Punta Cana. Miren señores como están los autobuses a su derecha. Como pueden observar, es una gran cantidad de vehículos que ya en el día de hoy han hecho este paro para que el gobierno pues venga en auxilio de ellos. Vemos que se agregan y se agregan cada vez más y más vehículos a este paro en el día de hoy. Como.